Sí, la verdad que sí, contento porque a priori era un partido duro, que lo fue, pero conseguimos la ventaja y después creo que era el caer que por ahí podíamos romper con otros goles más. Se dieron al final, pero la verdad que tuvimos ocasiones de dirigirlo antes. Mucha contundencia, el juguete está el único malo que se quebró la valla invicta que tenía. Sí, pero si me da elegir que cuatro partidos no hagan un gol, lo firmo. Nos duele porque como un defensor, uno quiere que nunca le hagan goles, esa es la realidad, y está bueno que le duele. Pero bueno, creo que también fue el paqueador, ya viene cometiendo un gol en la fecha anterior y le pegó fuerte, le pegó ahí, había mucha gente en el aire y pasó la pelota. Ya te digo, nos duele porque nos gusta tener la valla en cero, pero si en cada cuatro partidos no van a hacer un gol solo, no es muy importante. Se le llevó frente a tiro, frente a gimnasio y hacen cuatro, ¿se sacan alguna especie de presión ustedes o no? No, la presión es normal que pase en estos juegos, más en este equipo que Juan Tantiniana tiene por historia y eso, la necesidad de estar ahí arriba, eso es una realidad. Entonces es normal que uno juegue con una presión linda, preferirle jugar con una presión linda y jugar con algo importante que no juegue por nada. Así que siempre y cuando a veces se van a dar los resultados y a veces no, pero nosotros tenemos que tener el mismo carácter y estar convencidos de lo que venimos haciendo que nos da la presión linda. ¿Te sacás esa presión con el gol de hoy? Sí, por supuesto. Creo que hasta llegar al primer gol es duro, ¿no? Para un delantero hay que tratar de no desesperarse, pero cuando no llega, es complicado. Por suerte, bueno, hoy llegó y me veo con forma porque siempre he tenido situaciones, creo que mis compañeros me crean, me crean situaciones. Estaba fallando yo por ahí en la definición, hoy por suerte pude acertar y me veo muy contento por eso. Hiciste uno y estuviste cerca de marcar un par más, se quedan en el travesaño. Sí, la verdad que sí, no podía creer cuando, cuando pegó en el travesaño le había pegado con surde, no le había pegado nunca también, me parece que es un surde, pero bueno, después del penal, una lástima porque era claro y no lo cobró, que si no podía haber convertido otro, así que bueno, una lástima, una lástima, pero me veo contento por haber convertido aunque sea uno y más que nada por la victoria del equipo. Se hablaba mucho de Juventud, que defendía bien y que no hacía goles, se hablaba, llevaste a nombrar una anemia que tenía Juventud, pero hoy cuatro goles y a pensar en otra cosa. Sí, yo creo que el partido como hoy, por ejemplo, es atípico, creo que en este torneo hay muy pocos goles, creo que se defiende muy bien y nosotros somos un equipo que defiende muy bien, creo que tenemos una defensa que para mí es la mejor del torneo y cuando hablo de defensa, hablo desde los once, porque nos matamos todos para tratar que no nos convierta. Así que bueno, por ahí no nos estaba tocando convertir, pero bueno, hoy se dio y por cuatro, así que muy contento por eso. ¿Para quién va dedicado el gol? Para mis compañeros, más que nada, porque la verdad que me siento muy cómodo y por ahí en el momento cuando no te toca convertir, la verdad que el apoyo de todos ellos es fundamental y también para la familia, para los amigos, para mi novia que siempre apoyan en los momentos, no digo malo porque creo que no era un momento malo, solamente que no se me estaba dando el gol, pero bueno, hoy se me dio y estoy contento por eso. Y sí, no hay un detalle menor, porque otra vez no nos generaron situaciones cara a cara con Mariano, la pelota parada, bueno, a veces tenés suerte, a veces no, esta entró contra el palo y ellos hicieron un gol, había muchos que no estaban del todo contentos por esa situación, a pesar de haber ganado 4 a 1, querían ganar 4 a 0 y eso te pone contento porque es un grupo exigente. Estás llegando mucho con los árbitros también a estas fechas, ¿no? No, yo creo que hoy había mucha gente de personalidad y de trayectoria dentro de la cancha y eso el jugador lo lee y el otro al no plantarse de entrada tuvo problemas, me llamó la atención a jugar el penal nada más, pero bueno, lo importante es que ganamos y estamos todos contentos y vamos a trabajar tranquilos de cara a libertad. ¿La diferencia de goles fue la diferencia de juventud con gimnasia? Para mí hubo más, y más si tenemos en cuenta que era el puntero, en ningún momento planteó nada diferente, por ahí teníamos que tener cuidado con un pierre, nunca desequilibró y cada vez que desbordaron y tiraron centro las pelotas fueron de los centrales de juventud, así que a mí me parece que si hubiéramos estado finos en el segundo tiempo le tendríamos hecho 2-3 goles más. ¿La importancia también de que los delanteros volvieron el gol? Sí, y eso siempre da confianza, pero si hubiéramos ganado 2-0 con un gol de Poroto y otro del Pala, los delanteros y estos jugadores hubieran estado contentos, entonces eso es lo que tiene el lindo grupo.